Estoy con el presidente de la Junta de Acción Comunal y uno a estos personajes los aprovecha mucho para hablar de la transformación social, del trabajo que se está haciendo, pero realmente creo que se lo podemos dejar para más adelantico porque don Joaquín Padilla tiene unas historias muy bonitas y les digo que yo nunca había agradecido tanto tener el tapabocas, perdónenme lo coloqué, pero me estoy babiando por estas historias. Les cuento que ha sido absolutamente encantador saber que en este parque de San Joaquín estaban ubicados lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Don Joaquín, usted nos va a ubicar espacialmente y nos va a empezar a echar la historia porque hay lugares referentes muy bonitos de cómo se transformó ese barrio Los Libertadores hace más de seis décadas en San Joaquín. Bienvenido a Tu Cuadra, Me Cuadra. Muchas gracias Andrés, pues sí, aquí se jugaba el fútbol nacional, el fútbol, el rentado de fútbol se jugaba aquí en este lugar. Cuando Medellín era deportivo indulana y nacional era el Atlético Municipal y aquí eran donde jugaban y aquí era la entrada. Entonces aquí es porque díganos qué estructura, que lo diga usted, no lo diga yo, que quedaba aquí ubicado y a sus alrededores. Pues eso era una manga grandísima y que no solo se jugaba fútbol, sino era el hipódromo de la ciudad y aquí venían a apostar y venían todos acá. O sea, aquí en este parque, todo esto, lo que usted, cuando encontramos en la historia el hipódromo y el estadio era esto. Sí, aquí en Los Libertadores y era un nombre muy reconocido. Pero entonces cuando cambiaron ya el proyecto para donde está el estadio ahora, ya esto quedó un zancudero, una manga llena de lagunas y había que urbanizarlo. Entonces fue cuando Pedro Nel se ideó la estructura de Laureles, dijo aquí se puede hacer una por el interés social para gente de clase media. Entonces pensaron en los de la clase media porque allá eran los de clase alta y empezaron la clase media y empezaron a hacer unas casistas que usted ve. Hay unas todavía que conservan su estructura casi original y eran para poderlas vender. Imagínese, rifaban el sorteo para poderlas comprar. Y espéreme un momentico porque aquí es donde entra parte de esa historia que es fundamental. Porque todos estos predios eran del Instituto de Crédito Territorial que por supuesto facilitaba la adquisición de esas propiedades a esas personas de clase media que empezaron a habitar y a generar esa calidad de vida con la que conocemos ahora el barrio San Joaquín. Pero yo quiero que empecemos a hablar de otro de los lugares que me impresionó muchísimo. Y ahí les voy a pedir porque sé que de pronto con una de las cámaras nos van a apoyar. En el edificio que nos van a mostrar en un momento, en ese edificio estaba ubicado antes como el lugar donde tenían todos los materiales para la construcción del sector. Y después, ¿qué pasó ahí? La casa de herramientas y la casa donde guardan todos los materiales. Entonces cuando termina la... Permítame, no le interrumpo. Es el edificio de la esquina de allá, ¿cierto? Entonces nosotros estamos en la 68 con la circular... 68 con circular quinta. Listo. Y el edificio está ubicado en la... 68 con circular quinta y la calle 42. Ahí es donde quedaba la caseta. Y cuando se termina un proyecto como estos, queda la caseta construida. Una caseta pues muy bien hecha. Y entonces se fundó la Escuela de los Libertadores. Allí estudié yo. Estudiamos nosotros, pues todos los que estamos de 60 años ya. Entonces, lo voy a interrumpir otra vez. Usted me está diciendo que en este sector de la ciudad donde estamos sentados, estaba el hipódromo, estaba el estadio que era una manga, estuvo la caseta donde se guardó todo el material para la construcción del barrio, y después una escuela. ¿Qué significó precisamente que todos esos referentes que eran tan importantes, no solamente para el sector del Libertadores, sino para la ciudad cambiara y se transformara en todo esto que conocemos hoy? Pues de malas que está cambiando y nos da mucho pesar, pero así es la vida. Y le da uno pesar a llorar donde uno estudió, que ahora es un edificio. Yo no sé cómo una escuela, no sé cómo una escuela que era de la comunidad pública, pasó a ser una institución privada y después resultó un edificio ahí. O sea que muy queridos los que viven ahí, porque son amigos míos, pero resultó ser un edificio que no sabe uno por cómo. Bueno, don Joaquín, ya nos vamos a despedir de usted, pero hagamos la invitación a la corresponsabilidad ciudadana, porque aquí hay procesos muy importantes, muy bonitos, precisamente donde se dan a partir de un liderazgo no solamente suyo, sino de la misma ciudadanía, insisto, corresponsabilidad, para que cuidemos, para que gestionemos recursos, para que todo este sector tan bonito siga teniendo la calidad de vida que le ofrece a sus habitantes. Pues toda la vida hemos querido este barrio, yo no me he querido salir de este barrio, pero es porque lo sentimos así y ojalá siga así y ojalá cuidemos el barrio, el parque, nos cuidemos nosotros mismos con todos estos elementos de bioseguridad, pero que sigamos así de contentos en este barrio.